Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar, papi te lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na' 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 Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes